Vamos a empezar con María Martínez Chico, de la Universidad de Almería. María es profesora en el Departamento de Didáctica de la Ciencia, bueno, trabaja en el área de Didáctica de la Ciencia Experimental en la Universidad de Almería y la tesis doctoral en didáctica la hizo con Rujiménez. Entonces, ya sabéis, de tal palo, tal astilla. Ha estado implicada también en el proyecto Senso Ciencia, del que experimentaste y una de las píldoras de aprendizaje, una de las secuencias de aprendizaje ayer, la de sal y nieve, y ella hoy nos trae otra, ¿vale?, para trabajar otros contenidos diferentes. Ayer trabajasteis o trabajamos contenidos relacionados con física y química o íbamos a trabajar contenidos relacionados con biología. Y María, bueno, yo la conozco desde hace algunos años, es una persona brillante académicamente, muy trabajadora, que ha tenido una formación exquisita, ha estado también en el extranjero, en estancia de investigación y, desde mi punto de vista, tiene un futuro muy prometedor. Tiene una experiencia también de varios años trabajando con profesorado, tanto en formación inicial, de los grados de educación, como en el máster de secundaria y con profesorado en ejercicio. Bueno, pues ya os dejo con ella y a disfrutarlo. Buenos días. Muchas gracias, Marta. Gracias. ¿Se oye? Sí. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Gracias por la presentación, Marta. Te has pasado un pelín. Bueno, para mí la mejor formación que he recibido ha sido precisamente, no tanto la de Irme Fuera también, siempre todo te aporta, ¿no? Pero, sobre todo, ha sido gracias a meterme dentro de las clases de uno de los que han sido mis directores de tesis, él es profesor de secundaria de física y química. Y, dado que he vivido en primera persona, lo que supone el no recibir esa formación tan teórica, tan abstracta, de decirte, tú tienes que enseñar así, tienes que hacer esto, la gente aprende así, sino vivirlo yo como aprendiz, como estudiante, para ponerle cara a esa otra metodología. Es por eso por lo que coincido y apostamos, igual que hiciste ayer con Ruth, por ese tipo de formación en la que se ponga en práctica ese tipo de enfoque de enseñanza que tratamos de promover en la aula. Es por eso por lo que vamos a hacer una secuencia, como tampoco, bueno, tenemos dos horas, pero al final las dos horas no dan para tanto, así que voy a empezar un poco a saco, ¿vale? Como ha dicho Marta, este contenido va a seguir un poco una estructura parecida a la que seguía Ruth, trabajamos con un enfoque de enseñanza similar, pero este contenido está centrado un poco más en el área de biología, un poco más sencillo también. Y no sé si recordando lo que hicisteis ayer, os imagináis por qué tipo de actividad voy a partir yo ahora. Una pregunta, efectivamente. Os voy a pedir, y esto es algo que, bueno, esta secuencia que voy a hacer con vosotros, igual que la que hizo Ruth ayer, la hemos puesto en práctica en diferentes niveles educativos, desde primaria, secundaria, formación inicial de maestro, formación de profesorado de secundaria, profesora en activo, universidad de mayores, y ahora lo van a poner en práctica con vosotros. Y siempre doy la misma indicación antes de empezar. Es muy importante que la primera pregunta intentemos realizarla de forma individual, ¿vale? Y en silencio. Va a ser una de las pocas veces en las que estemos en silencio y trabajando de forma individual. Casi todo el tiempo vamos a estar trabajando en grupo. Pero para empezar sí que os voy a pedir que intentemos, en cuanto plantee la pregunta, no empezar a dar la respuesta que cada uno pensamos, ¿vale? Para nosotros es importante hacer esto, puesto que así conseguimos que todo el mundo haga el esfuerzo de pensar y no pase como muchas veces que si alguien dice no sé qué, pues los demás digan, ah, sí, es verdad. Yo también creo eso, ¿no? Entonces, la pregunta con la que vamos a comenzar y que quiero que intentéis responder de forma escrita es esta. ¿Un garbanzo es un ser vivo? Me voy a estar moviendo, ¿vale? Para mí es muy raro eso de estar ahí subiendo en el estrado. Como imaginaréis, no me interesa tanto que me digáis solo sí o no, sino sobre todo, ¿en qué os basáis para decir que sí o decir que no? ¿Qué criterio utilizáis para responder a esta pregunta? Así que, por favor, silencio sepulcral y a responder. Os voy a comentar otra cosa y es que no me estoy refiriendo a un garbanzo hipotético en unas condiciones hipotéticas, porque muchas veces suele ser la respuesta. Me refiero a un garbanzo que yo saco de una bolsa del súper, ¿vale? Ahora os voy a repartir vuestro garbanzo, porque vamos a estar hablando de este garbanzo, ¿vale? Podéis verlo, tocarlo, olerlo, escucharlo... Vamos a intentar ser explícitos con nuestra respuesta. Si ponemos el garbanzo es un ser vivo no porque no tiene vida propia, estamos diciendo lo mismo. Ojo cuando estamos formulando una hipótesis y cuando estamos justificando esa idea. Justificar una hipótesis no es repetir lo mismo pero con otras palabras. Es decir, ¿en qué me baso yo para pensar eso? Y en este caso serán los criterios que me permiten a mí decidir que mi garbanzo es un ser vivo o no lo es. ¿Sí? Acopla esto mucho. Este es el individual y por escrito y ahora quiero que comuniquéis los criterios que habéis utilizado con el grupo con el que estáis sentados, ¿vale? Vamos a intentar hacer, pues eso, tres, cuatro, cinco. Si ahí estáis mogollón juntos, pues poneros en dos grupitos, ¿vale? Para que podamos discutir mejor. Ahora sí, ¿qué hemos contestado? ¿Por qué hemos contestado eso? Y intentar convencer a los compañeros de nuestra respuesta. ¿Paramos un momento? Venga. Bueno, parece que ha dado un poco de juego la pregunta, ¿no? Habéis estado discutiendo sobre vuestras ideas, sobre si es un ser vivo o no, sobre la justificación que ha dado cada uno y cada una, los criterios que utilizabais, tratando de rebatir con los compañeros, argumentar por qué pensáis una cosa y no la otra y tratar de tirar por tierra lo que me cuenta el compañero. ¿Todas estas cosas han pasado? Bueno, esto, ¿qué estaba pasando? Es a lo que nosotros nos referimos cuando decimos que es muy importante hablar ciencia. Esto es hablar ciencia. Y una de las mejores formas para promover que pase esto es precisamente planteando preguntas o cuestiones que estén relacionadas con algo que resulta cercano a las personas que tiene sentido en nuestro mundo, algo cotidiano como puede ser un garbanzo, en lugar de plantear preguntas que estén directamente relacionadas con un contenido como muy académico, ¿no? Lo comentábamos antes. No es lo mismo que, aunque digamos importante partir de preguntas, ojo, no todas las preguntas generan lo mismo. Si yo os pregunto qué sabéis del principio de Arquímedes, seguramente no se genere estas discusiones que permiten que afloren las ideas que tenemos, las concepciones que tenemos sobre los seres vivos, por ejemplo. A ver, me gustaría que dijerais algunas de las ideas que han surgido desde el principio, desde lo que vosotros apuntasteis, a luego cómo ha ido evolucionando con las discusiones y con los otros comentarios que han ido aportando el resto de compañeros. Por ejemplo, por aquí, por ejemplo, Elena comenzó escribiendo, porque es verdad que al principio había muchísima más diversidad de opinión en los grupos, pero después de discutir y de muy buenas argumentaciones, había acabado convenciendo en la mayoría de los grupos a otros. ¿Por ahí no han convencido? ¿No? Pero eso es normal. O sea, lo más normal es que, sobre todo con este tipo de ideas de concepciones, es que no se cambien así porque alguien me cuente oye, lo que tú piensas es mentira. ¿Qué es lo que necesitamos o qué es lo básico para hacerme a mí dudar acerca de las ideas que yo tengo? No sé, no me acuerdo en qué grupo era. Creo que era, a ver, que le vi a la cara. ¿María José? ¿Dónde está María José? Aquí. Ah, tú es que estabas sentada por aquí, ¿no? Vale, vale, ya me descolocaba. Había un momento que tú has dicho, no, yo sé qué tal porque yo lo hice. Y yo he preguntado, ¿qué está utilizando María José para convenceros o para tratar de dar veracidad a su afirmación? Se basaba en su experiencia. Ella decía, oye, que es que yo hice un experimento. Ella tenía pruebas. Y esto es muy importante cuando estamos hablando de la ciencia porque es lo que produce esa diferencia entre algo que yo me tengo que creer, por fe, porque a mí me lo ha contado alguien, a algo que en realidad está fundamentado, está basado en unas pruebas que le dan algo de fiabilidad, ¿no? Ahora veremos también qué tipo de pruebas tenemos. Por ejemplo, que te he interrumpido, Elena. ¿Tú qué habías escrito al principio? Que no, porque no tenía funciones vitales, pero ya sé que sí. Claro. Y esto, cuando hablamos de funciones vitales, a mí me gusta también que concretemos, porque la idea que tenemos cada uno de funciones vitales es diferente. Por allí, por ejemplo, hablábamos de los seres nacen, crecen, se reproducen y mueren. Por allí considerábamos que era alimentarse, reproducirse y relacionarse. Otro hablábamos de nutrición, de relación, de reproducción. Por eso conviene el ser claro y decir todo lo que pensamos. Y cuando yo hablo de una cosa me refiero a esto, ¿vale? Comentadme alguna otra idea. A ver, por ejemplo, aquí al principio, ¿qué pensábamos? Teníamos discrepancia. Había discrepancia. Pensábamos que no, pensábamos que sí. Porque el garbanzo tal cual pensábamos que no era un ser vivo aparte. Porque no puede crecer así como está. Porque no crece. Ojo que aquí todo lo que estamos comentando, sin darnos cuenta, son criterios que utilizamos para discernir entre lo vivo y lo no vivo. En realidad lo del garbanzo es un poco una excusa. A mí lo que me interesa es que vayamos construyendo estos criterios y vayamos desechando los que no nos valen demasiado, ¿no? Venga, porque no crece tal y como está. Porque no se reproduce. Porque no puede reproducirse tal y como está. Pero sí que había otra parte que decía, si se ponen unas determinadas condiciones, a partir del garbanzo, si crece una planta, si que puede reproducirse. Entonces ahí estaba la discrepancia. Y esto ha surgido en bastantes grupos. De hecho, era uno de los argumentos que se utilizaban para convencer a los compañeros. Perdón. Otra pregunta que surgía también era, entonces, algo que no tiene... Si estamos diciendo que en unas condiciones determinadas, sí, pero en estas que tenemos aquí, no, entonces algo que a priori no tiene vida, ¿puede dar lugar a la vida? Eso no suena un poco místico. No, no se es vivo. Las personas, unas se reproducen y otras no. Y son vivas. Ah, vale. Hay condiciones, claro. Claro, también podemos decir, el garbanzo, eso es importante, ¿eh? ¿Cómo te llamas? Perdona. ¿Cómo te llamas? Soy Mari Carmen. Mari Carmen dice, ojo, que es que hay personas que no se pueden reproducir y son seres vivos. ¿A ver? ¿No? Y también se dan unas condiciones. Y también necesitamos... Si no pasas por las condiciones... Claro. Física, química, biológica, todo. El reloj biológico, todo. Necesitamos unas condiciones determinadas, claro, entonces, estamos diciendo, es que para que sea un ser vivo tiene que poder reproducirse. Ojo, no tenemos que estar reproduciéndonos todo el tiempo, ¿no? Entonces, a lo mejor, mi garbanzo tiene la capacidad... Tiene la capacidad de reproducirse, pero no está reproduciéndose todo el tiempo teniendo garbancitos, ¿no? María José comentaba, ojo, que yo es que sí, porque esto que es lo que ella se ha basado en su experiencia, yo esto le he puesto unas condiciones de algodón y agua y al final ha dado lugar a otro ser vivo, a una planta. ¿Esto lo habéis considerado como criterio? El poder dar lugar a otro ser vivo. Otro criterio que comentaba y era el que procede de otros... Procede de un ser vivo. ¿Esto procede de un ser vivo? ¿El qué? Y un escupitajo también. Y un escupitajo también. Y el escupitajo... Esperemos que no esté vivo, ¿no? Esperemos, ¿no? Esperemos. Entonces, claro, ahora vamos a por ahí, ¿qué es otro criterio bueno? Este es un poco el juego al que quiero que vayamos jugando. En lugar de llegar y contaros yo, los seres vivos son no sé qué no sé cuántos y los no vivos son no sé qué no sé cuántos. Quiero que vayamos construyendo esos criterios y descartando esos que no me valen porque no son específicos de los seres vivos, ¿vale? ¿Que todos los seres vivos provienen de un ser vivo? Sí. Pero, ojo, ¿todo lo que proviene de un ser vivo es otro ser vivo? No tiene por qué, ¿no? Otro criterio del que hablabais, porque empezamos por cuestiones más generales. Por ejemplo, en esta mesa, ¿cómo te llamabas? Javier. Javier. Javier decía, bueno, es que en realidad el garbanzo ocupa un espacio. Es algo. Está hecho de materia. Tiene que ser un ser vivo. Entonces, claro, podemos pensar, todos los seres vivos tienen esa característica, ocupan un espacio tan hecho de materia. Por aquí comentamos materia orgánica. Sí. Ahora, ¿todo lo que está hecho de materia orgánica es un ser vivo? No tiene por qué. Y ya arañábamos un poco más. Vale, pero podemos fijarnos a de qué están hechos los seres vivos. ¿De qué están hechos los seres vivos? De células. De muchas células. De células. De muchas células o a lo mejor no tantas, ¿no? Bueno, pluricelular, no solo una. ¿No solo una? Y una también. Las bacterias. No, se encendí, ¿te das cuenta? No, por ejemplo, las bacterias son seres unicelulares y también se puede considerar como ser vivo, ¿no? Podemos atender a de qué están hechos. ¿Todos los seres vivos están hechos de células? Sí. Ahora, ¿todo lo que está hecho de células es un ser vivo? No. ¿No? ¿Está hecho de células un ser vivo? No. ¿Por qué no? Por ejemplo. Porque un tejido está hecho de células pero no es un ser vivo en sí mismo. Forma parte de un ser vivo. Sí, sería. Entonces, a ver, esto es un poco la idea para ir concretando esos criterios. Ir poniendo en cuestión algunas de estas ideas para eliminarlas, ¿no? Y al final quedarme con las que son como las más concretas de los seres vivos. Bueno, aquí simplemente planteaba algunas de estas hipótesis. En realidad, esta definición que se utiliza desde hace muchísimos años se tiende a revisar porque es un poco ambigua. Porque según esto de nacen, crecen, se reproducen y mueren, pues un pollo asado ha hecho eso. Incluso podríamos decir el ciclo de las rocas. Las rocas han crecido de un magma, han nacido de un magma, perdón, han ido creciendo, se pueden formar conglomerados, se pueden reproducir, fracturarse en muchas piedras y luego, pues, morirse porque desaparecen por la erosión. Digamos que, los cristales, por ejemplo. Es como que necesitamos otros criterios. Lo que decíamos, podíamos atender a de qué están hechos los seres vivos. Están hechos de células, ¿no? Pero, ojo, todo lo que está hecho de células no es un ser vivo, ¿no? Con una silla, un filete, un tejido, no es un ser vivo. Necesitamos más criterios. ¿Cómo podemos conseguir esos criterios? Y esto es algo que ya había empezado a hacer en muchos de los grupos. Había empezado a comparar nuestro garbanzo con algo que estamos seguros que sea un ser vivo o con algo que estamos seguros que no es un ser vivo. Y ver qué tienen en común. A ver si mi garbanzo cumple esas cosas, ¿vale? Podemos atender a sus características y compararlo, por ejemplo, con algo que sabemos que es un ser vivo como un pollito. Un pollito, pues, esto es un pollito porque lo utilizamos también con niños, pero podemos compararlo con otra cosa, ¿no? Vamos a pensar ¿hay alguna diferencia entre un garbanzo y un pollito? ¿Qué hace cada uno? ¿Coincide lo que hace? ¿Difieren en algo? Así que ahora dedicamos por grupo unos minutillos a ver qué tienen en común y qué no tienen en común. Garbanzo y pollito. Si le podemos darle a las luces para ver, ¿vale? Y corto esto. Ahora trabajamos en grupo. ¿Paramos un momento? ¿Sí? Venga. Cuando he ido pasando por los grupos muchos me habéis preguntado que si era necesario incluir también las diferencias o solo las semejanzas. Os he dicho que incluyáis todo porque en algunos casos es posible que algo que pensamos que es una diferencia quizá no lo sea tanto porque hay cosas que a lo mejor aparentemente no tienen en común pero cuando tratamos de generalizar un poco porque hay que entender que cada uno lo hace a su manera a lo mejor si son más comunes de lo que pensábamos. Por ejemplo en alguno de los grupos decíais no, es que el garbanzo o si yo me pincho me duele y quito el brazo o el pollito sale corriendo si ve que se acerca un depredador porque el garbanzo no sale corriendo. ¿A qué nos estamos refiriendo a eso de que yo veo un depredador y me voy corriendo o que me pincha y yo me quito? Claro. Estamos hablando de la función de relación ¿qué es eso de la función de relación? Interactuar interactuar con el medio percibir un estímulo y poder emitir una respuesta a ese estímulo ¿no? Eso el pollito lo hace claramente ¿y el garbanzo lo hace? Por ejemplo con unas condiciones hay veces que María José lo decía y algunos lo hemos hecho y sabemos que si yo el garbanzo lo pongo en unas condiciones de humedad determinadas lo típico del algodoncito en el vasito de yogur o lo que sea es capaz de percibir que ha llegado el momento de germinar eso es recibir un estímulo y emitir una respuesta ¿no? ¿sí? ¿qué otra semejanza o diferencia había encontrado entre el pollito y el garbanzo? venga por ejemplo respirar claro aquí vamos a meternos en un saco también más grande porque estábamos hablando también de nutrición claro ¿a qué nos referimos con nutrición? ahí estamos hablando de diferentes procesos y vamos lo partíamos en algunos en algunos un poco más sencillos hablábamos de alimentarse el pollito necesita alimentarse el garbanzo necesita alimentarse ahora mismo tal cual está no pero yo necesito alimentarme y ahora mismo no estoy comiendo pero como estuve mucho tiempo sin comer te mueres y el garbanzo también ¿tenemos alguna prueba de que el garbanzo necesita alimentarse? y Miguel Ángel creo que ha sido el que ha puesto un poco sobre la mesa este conflicto con las compañeras porque decía no, es que esto ¿de qué se alimenta? claro, porque si decimos yo lo pongo con agua en el algodón y ahí se está alimentando pero de agua vivimos los seres vivos necesitamos algo más unos nutrientes ¿no? ¿y el garbanzo cómo hace eso? sin que yo se lo eche es que está latente pero esto llegará un momento antes de que como decimos germine y haga la fotosíntesis esto tiene que alimentarse de algo el pollito dentro del huevo ¿el pollito dentro del huevo? claro, como un garbanzo se alimenta de lo que hay dentro del huevo ah ¿y qué comentaba Miguel Ángel y el compañero de detrás que no sé cómo te llamas? ¿César? ¿cómo come el pollito hasta que es capaz de hacer la fotosíntesis? de las propias sustancias que tiene dentro decíamos es que se nos comentaba la compañera es que dice que se autoconsume al mismo y es verdad esto tiene unas sustancias de reserva ¿tenemos alguna prueba de que esto tiene una sustancia con un aporte calórico determinado? claro, cuando pasa un montón de tiempo ya deja de funcionar esto de la germinación ¿y alguna otra prueba de que esto tiene calorías? pero eso no es una definición ¿el qué? el que se le ha pasado mejor igual que a cualquier ser vivo ¿el qué? ah, vale, vale, vale no, me refiero me refiero está diciendo ¿cómo te llamas? Mari Carmen está diciendo Mari Carmen E pero esto no me vale como definición de ser vivo porque a mí también me alimentan otras cosas y eso no implica que sean seres vivos no, no ahora estamos centrándonos en que ¿por qué sabemos que esto tiene una reserva? una reserva energética y es que nosotros nos comemos los garbanzos porque nos dan un aporte calórico ¿no? venga ya hemos barrido el tema alimentación ¿qué más cosas tienen en común el garbanzo y el pollito? aquí hemos llegado a la conclusión de que todo porque si te pone a concretar mucho cada uno parece que lo hace de forma diferente claro y aquí hablábamos de las ¿no con la planta que daría el garbanzo si lo ponemos las especies adecuadas si lo ponemos con el garbanzo el pollito está formado por células tejidos órganos sistemas de aparatos está formado por tejidos o sea por células claro si nos ponemos a pensar en la estructura que conforma cada organismo cada ser o como lo queramos llamar evidentemente la del pollito es muchísimo más compleja pero si nos ponemos a mirar un poco a la unidad básica que constituye cada uno de los dos son células unas vegetales otras animales vale pero no dejan de ser células más cosas ¿qué? ¿de dónde viene el pollito? de los agarmanos y el garbanzo también eso sería algo que tienen en común provienen los dos de otro ser vivo ¿no? más cosas pueden dar lugar a otro ser vivo ¿sí? en uno de los casos de una planta en el pollito otros pollitos ¿y eso con qué está relacionado? con la función con la función de reproducción se pueden pueden dar lugar a otro ser vivo y además como compartir ese material genético y que lo hereden los sucesores ¿no? ¿alguna otra cosa? lo de morirse ¿eso qué es? lo de morirse claro ah bueno lo de crecen los dos crecen pero de forma diferente cada uno evoluciona de una manera y si consideramos que los dos son seres vivos los dos se tienen que morir vamos a ver primero si son seres vivos los dos o no tienen por qué existe la vida eterna a ver Carlos Carlos está diciendo no todos los seres vivos se tienen por qué morir una bacteria se reproduce se reproduce un montón pero la bacteria original muere aunque sean clones ¿no? pero la primera pero la original muere si no tendríamos cada vez más bacterias ¿no? ya pero luego muere ¿no? la original la bacteria nunca muere perdón claro a ver todo esto que está pasando Carlos que sea detonante de más preguntas y de más ideas y de querer cuestionarte infinitas cosas para mí es una de las características que hacen potente a una pregunta fijaros todo lo que está surgiendo a partir de una pregunta tan sencilla como lo de si un garbanzo es un ser vivo ¿el qué? claro por eso dijimos que ese criterio ha quedado un poco obsoleto y tenemos que buscar otro y esos son los que estamos buscando ahora ¿vale? vamos a hacer un poco recopilación de todo lo que hemos ido diciendo y ver con cuáles nos quedamos que sean así un poco exclusivos bueno algo que no habéis dicho pero que cuando los planteamos con los niños siempre suele salir es que los dos nos los comemos garbanzo y pollito son nuestro alimento ¿no? son nutrientes para nosotros algo que también sale de los niños pues eso la idea de que el pollito viene de una gallina y el garbanzo proviene de una planta ambos provienen de seres vivos el pollito como habéis dicho huye de sus perdón de sus depredadores sigue a su madre al fin y al cabo reacciona a estímulos y el garbanzo en las condiciones adecuadas puede germinar en unas condiciones determinadas cuando hay una temperatura no me da que le dice que es el momento pues dice ahora salgo yo eso también es reaccionar a estímulos el pollito necesita alimentarse el garbanzo necesita alimentarse el pollito crece el garbanzo crece el pollito puede dar lugar a más pollitos el garbanzo puede dar lugar a otras plantas están hechos de células los dos y había una última que el pollito si me habéis dicho que necesita respirar y el garbanzo lo dejábamos un poco en duda porque me decíais vale es que el garbanzo está dentro de una bolsa del súper entonces a lo mejor esto es algo que el que perdón maricarmen metes un pollito dentro de una bolsa como los garbanzo es envidia lo que dura claro y eso es lo mismo que me decíais por el grupo y al final es que si tú metes el pollito en una bolsa de plástico no podrías sobrevivir ahora nos detendremos en esto a ver de aquí lo que quiero es que vayamos viendo las que son exclusivas de los seres vivos hemos dicho que no todo lo que está hecho de células es un ser vivo por ejemplo un filete yo me corto un brazo está hecho de células y no un ser vivo o todo lo que proviene de un ser vivo por ejemplo el escupinajo que yo he hecho o el pipí proviene de un ser vivo y no tiene por qué ser un ser vivo lo de responder a estímulos alimentarse parece que sí lo de crecer también es un poco ambiguo porque hay cosas que crecen por ejemplo una estalactita las estalagmitas crecen o me crece a lo mejor el pelo la uña o un grano y a lo mejor eso o crece el nivel del río y eso no tiene por qué ser un ser vivo entonces mejor buscar algo que sea un poco más concreto lo de puede dar lugar a descendencia y transmitir su información genética lo de necesita respirar no queda muy claro ahora lo veremos pero está claro que si algo necesitamos para poder quedarnos con unos criterios y que sean convincentes y a mí me sirvan para distinguir lo vivo de lo no vivo es que necesitamos pruebas aquí ya había adelantado muchas pruebas de diferentes características bueno y esto hablábamos que estaban relacionadas con las funciones vitales entonces tenemos información de si nuestro garbanzo cumple estas características por ejemplo tenemos pruebas de que reacciona bueno tenemos que tener en cuenta perdón que las pruebas es algo que no sé si lo había escuchado pero forma parte o es muy importante para desarrollar eso que hablamos de la competencia científica el poder construir explicaciones basándonos en pruebas o en información fiable ¿vale? y no simplemente porque yo te lo diga por eso esta forma de enseñar es interesante en el sentido de que intenta producir un cambio un giro de una enseñanza un poco más transmisiva en la que yo soy un predicador que predica con algo y tú te lo tienes que beber y comértelo porque sí a esa otra idea de que yo te planteo una cuestión tú formulas tu hipótesis tus ideas tus justificaciones tus modelos mentales en qué te basas para pensar eso y luego no basta que yo te diga créetelo sino que tú me tienes que decir oye ¿qué pruebas tienes tú de esto? el poner en cuestión pues eso cualquier idea que se nos plante porque esto también ayuda a desarrollar eso que llamamos pensamiento crítico el no creerme algo simplemente porque me lo digan ¿vale? y como algo que contribuye al desarrollo de la ciudadanía pues consideramos que es importante tenemos diferentes tipos de pruebas hay algunas que se basan en la experiencia esto yo lo viví un día yo lo hice yo tal otras que están basadas en la autoridad esto yo lo sé porque proviene de un médico de alguna figura así que tenga cierta autoridad y que para mí implique confianza ¿no? o esto lo sé porque me lo ha dicho mi profe y otras pruebas que son un poco las que a nosotros nos interesan más que llamamos pruebas científicas ojo que con pruebas científicas no siempre estamos hablando de que yo tengo que estar haciendo experimentos a toda hora esas pruebas científicas pueden ser primarias en el sentido de que yo hago un diseño experimental ¿cómo podría comprobar esto? y lo llevo a cabo o pueden ser secundarias pueden provenir de información de otras investigaciones que ya están hechas y que implican cierta fiabilidad en el caso de que yo no pueda reproducir el experimento en la clase ¿no? entonces vamos a pensar sobre pruebas de que reacciona ante estímulo ¿qué habíamos dicho que teníamos? ¿o cómo podríamos comprobarlo? ¿se ocurre? lo de poner un algodón con agua y a ver si germina y entonces si no germina ya puedo decir que no es un ser vivo no pues si germina seguro que sí pero si no tenemos que tener cuidado porque las pruebas prueban lo que prueban yo no estaría segura tenemos que tener en cuenta que tiene que haber algunas condiciones determinadas y que no significa que porque algo puede estar fallando a lo mejor la temperatura es que no es la adecuada aunque yo le eche un montón de agua ¿no? yo puedo utilizar si no quiero hacer el experimento en clase aunque sabemos que esto es algo sencillo que sí podríamos hacer por otra fuente secundaria por ejemplo pues yo saqué una saqué datos de una investigación de de portaria en el que se estudiaba pues la germinación de la semilla la evolución a lo largo de seis días y podemos compartir este tipo de documentación también con el alumnado aunque sabemos que si tenemos la posibilidad de hacer la otra pues siempre es más llamativo para ellos porque son ellos los que lo hacen ¿no? y por aquí también surgían cuando estábamos hablando de reacción a estímulos algo que es importante cuando trabajamos con el alumnado puesto que dado que estamos hablando de plantas hay muchas veces que esa reacción a estímulos no es tan evidente porque una planta no se mueve no pía no ladra no corre ¿qué otro tipo de relaciones o de ejemplos en los que ejercen la función de relación podemos conocer en las plantas? con el sol que le ponga un palito y se vaya enrollando o sabemos que si tenemos una maceta y tenemos una ventana cerca pues podemos conseguir que vaya creciendo hacia el sol los girasoles alguna otra la mimosa hay otro tipo de funciones de relación que se llama no son tropismos serían nastias que son como reversibles ¿no? estas plantas que tú las tocas y se esconde las plantas carnívoras que son capaces de identificar que se deposita un mosquito y cerrarse es una reacción a estímulo en toda regla ¿no? o en los lugares más secos el que las plantas tengan esas raíces que pueden profundizar tantísimo buscando la humedad ¿vale? entonces el trabajar este tipo de cuestiones que también pasan desapercibidas para el alumnado pues puede ser interesante ¿pruebas de que necesita alimentarse? ya lo hemos dicho ¿no? que al cabo de cierto tiempo habéis dicho que se empiezan a degradarse pero hemos dicho también la idea de que los garbanzos en sí tienen una reserva calórica dentro ¿vale? tienen un aporte calórico nutricional que es por lo que nosotros nos los comemos y que están rodeando al embrión y que les sirve pues de sustento hasta que puede hacer la fotosíntesis lo mismo pues podemos utilizar datos de otros estudios aquí por ejemplo en este estudio pues se analizó el porcentaje de hidratos de carbono de proteína y de lípidos que podíamos encontrar en los garbanzos y en otro tipo de legumbres ¿no? este hecho de células tenemos pruebas ¿cómo podríamos conseguir pruebas de que algo está hecho de células? con un microscopio ¿no? y lo de necesita respirar nuestro garbanzo respira claro claro la respiración perdón está relacionada con el proceso de nutrición la nutrición no sería solo alimentarnos está relacionada con más procesos vamos a tenernos un poco en esto porque es una parte bastante interesante algo que le preguntamos a los alumnos que para vosotros será muy obvio pero que interesante también que tratemos de responder es esto la respiración implica un intercambio de gases con el medio indica en cada caso mediante flechas cómo se produce ese intercambio algo muy sencillo que necesitamos absorber y que necesitamos expulsar las personas en el caso de las plantas y si alguien piensa que el garbanzo también pues que lo ponga vale esto es lo que quiero que hagamos actividad individual durante un minuto vale venga no hace falta que hagáis dibujos muy artísticos con que pongáis una bola con una cabeza una planta y el garbanzito vale un momento que todavía falta otra parte ya todo habéis representado un poco con lenguaje verbal aunque sea de forma esquemática venga venga un momento ¿ya? ¿sí? evitamos ponernos a charlar hasta dentro de un minuto ¿vale? venga todavía he representado esto aunque sea de forma verbal ¿no? o esquemática con la flechita sabemos que hay otra forma de representar también ideas que no tiene por qué ser solo de forma verbal perdón y eso es lo que quiero que hagamos ahora imaginaros que yo tengo mi garbanzo o que cojo todos los garbancitos y yo quiero saber ¿cómo varía? tened en cuenta que todo habéis puesto si coge algo o suelta algo o si no coge nada y no suelta nada entonces podemos ser capaces de representar ¿cómo variarán estos dos gases al cabo de un rato? cinco minutillos imaginaros que yo que yo lo quiero saber qué es lo que pasa aquí en la clase con todos nosotros no con los garbanzos al cabo de un rato el CO2 y el oxígeno ¿estarán igual? ¿cómo estarán? ¿qué le habrá pasado al oxígeno por ejemplo? habrá disminuido entonces deberíamos representar ¿cómo está el nivel de oxígeno? pues desde el nivel normal que consideramos que hay en la atmósfera en este lugar hasta ¿cuánto habría evolucionado al cabo de cinco minutos? ¿y el dióxido de carbono? ¿habría aumentado? imagino que esto es porque todos habéis puesto que las personas necesitamos absorber oxígeno y necesitamos expulsar CO2 ¿no? vale para imaginaros que yo os pregunto todo lo mismo pero con los garbanzitos si yo he representado tened en cuenta que esto para vosotros es súper obvio el traducir de una idea lenguaje gráfico pero para los alumnos no siempre es tan obvio sobre todo para los que están en niveles inferiores hay veces que les cuesta muchísimo el ver cómo puedo representar el cambio de una variable a lo largo del tiempo aunque sea algo aparentemente sencillo por eso prefiero partirlo un poco en trozos y primero decir ¿tú qué piensas que pasa? luego lo traducimos imaginaros que yo quiero que representéis cómo creéis que varía ese porcentaje de CO2 de oxígeno si yo tuviera mi garbancito y pudiera medir qué le pasa a esos gases alrededor de los garbancitos sin nuestra influencia claro si yo pienso que el garbanzo no ha hecho ningún intercambio ¿cómo tendré que representar esas dos líneas? constante no cambia a lo largo del tiempo una línea recta horizontal ¿no? si yo pienso que está consumiendo una cosa pues esa cosa será disminuyendo e irá aumentando otra o lo que sea ¿vale? esto es lo que quiero que representéis ahora un minuto y luego ya sí vamos a compartir todo pero por ahora quiero que lo hagáis de forma individual ¿vale? silencio sepulcral y a representar qué le pasa a nuestro garbanzo si es que le pasa algo venga ¿lo tenemos ya? tened en cuenta la importancia de representar lo que cada uno y lo que cada una piensa antes de que te cuente su versión el compañero esto igual que lo que hacíamos en la pregunta del principio ahora sí que vamos a compartir nuestras ideas y nos vamos a convencer de lo que yo he puesto de lo que ha puesto el otro lo que sea pero hasta ahora es importante que nos esforcemos en que todo el mundo tenga la oportunidad de expresar su idea ¿vale? teníamos que decir si aumento o disminuye o se quede igual pero claro todos tenemos que haber tomado la decisión de poner un punto de partida ¿por dónde había empezado? ¿cuál crees? ¿qué proporción? ¿qué porcentaje crees que hay de oxígeno? ¿21? ¿qué? el 100% de oxígeno el 21 más ¿de dónde habéis partido? ¿de 20? de la composición del aire claro ¿qué proporción de oxígeno hay a prox en el aire que tenemos aquí? ¿20? ¿21? ¿alguien ha puesto 80? ¿qué pasaría si tuviéramos 80? moriríamos rápidamente moriríamos rápidamente ¿por qué? no, si daríamos además sería súper inflamable ¿no? venga 20-21 a prox tampoco nos importa demasiado ¿y de CO2? ¿hay más o hay menos que de oxígeno? ¿más fuerte? muy poquito 0,0 no sé qué varía ¿no? pero muy poco menos del 1% de CO2 ¿tiene sentido esto? ¿por qué? la composición media y además sabemos que el CO2 para nosotros es nocivo en grandes proporciones venga al margen de esto que tampoco nos importa demasiado pero sé que tenemos que tener un punto de partida algo que nosotros solemos utilizar con nuestros estudiantes porque la mayoría son de maestros en formación o profesores de secundaria en formación y utilizamos los móviles en clase a veces para cosas muy concretas pero si alguna vez queréis utilizar los móviles una forma de poder compartir la idea las representaciones gráficas discusiones de los alumnos dibujos lo que sea no solo con el profe sino también con el resto de compañeros es utilizando la herramienta Padlet no sé si os han hablado de ella alguna vez la conocéis ¿no? ya está podemos utilizar el código QR o el link entonces simplemente entrando haciéndole una foto a nuestra gráfica yo podría ahora acceder a mi Padlet y poner aquí en grande todas las representaciones gráficas de todos los compañeros y esto es muy interesante ¿vale? ¿por qué? porque otra parte muy importante una vez que hemos expresado la idea podéis hacerlo si queréis lo tengo configurado para que me llegue a mi Padlet de hecho si queréis lo hacemos y lo vemos o si no lo hacemos de forma oral yo creo que será más rápido esto se puede hacer con una aplicación de lector de código QR que es sencillita o en el iPhone creo que directamente con la cámara del iPhone te lo lees entonces te deriva el Padlet y tú le haces una foto a tu aportación puedes poner el nombre si quieres o no lo que sea ¿lo coges? entonces ¿qué es lo que es importante hacer después de esto? lo que estabais empezando a hacer ya vosotros sin que yo os diera permiso que es compartir con los compañeros lo que pensamos o las dudas que nos surgen sobre si se hace algún intercambio de gases en el caso del garbanzo o no algo que nosotros hacemos en los niveles en los que tienen más dificultad para representaciones gráficas es darle las opciones ya directamente de distintas posibilidades que son las que más suelen surgir por ejemplo no sé si se ve son solo rayas bueno aquí lo que estoy representando es el CO2 aumenta y oxígeno no disminuye CO2 disminuye oxígeno aumenta o los dos constantes como para que no tengan que hacer el esfuerzo de representar ellos porque tendríamos que intentar pues no sé cómo discretizar y decir vale nos referimos con que si aquí tú crees que hay una cantidad al rato al cabo de un rato habrá más o menos como que les cuesta ¿no? por eso una opción es darle diferentes opciones y que digan pues yo me quedo con esta ¿vale? algo interesante es tratar no solo de expresar nuestra idea gráficamente sino también de interpretar entonces lo que nos gusta hacer y que podemos hacerlo si queréis con vosotros es intercambiar lo que hemos escrito de manera que además también quitamos ese peso de expresar lo que yo pienso porque eh yo estoy hablando de lo que piensa mi compañero entonces a mí no me como que le quitamos el peso del miedo al error ¿no? que por lo general tratamos de de quitar todo el tiempo entonces lo interesante es el que se cambie lo gráfico y decirle bueno trata de explicarnos por ejemplo Mari Carmen Mari Carmen ¿qué es lo que piensa Carlos? según su gráfica ¿qué es lo que piensa Carlos? ¿qué hace el garbanzo? ¿el garbanzo consume algo? él piensa que respira ¿por qué piensa que respira? ¿consume algo o expulsa algo? él piensa vale, vale él piensa que expulsa CO2 y consume oxígeno Mari Carmen no está de acuerdo porque Mari Carmen dice es que si respiraran en la bolsa tendríamos que notar algo ¿cómo demonios viven en esa bolsa tanto carmancitos si supuestamente respiran ahí no podrían vivir? ¿alguien ha representado otra cosa diferente a Carlos? Carlos ha puesto que el CO2 aumentaría y el oxígeno disminuiría Mari Carmen piensa que no variarían porque no hay ningún intercambio ¿alguien ha puesto otra cosa? se supuestra que el oxígeno queda igual el oxígeno queda igual el CO2 aumenta ¿alguna otra? se mantendría constante es lo que piensa Mari Carmen perdón pero tened en cuenta que estamos hablando en cinco minutos ¿el qué? poco o nada variaría poca cosa otra opción que suele salir bastante pues la idea de que el CO2 disminuye y el oxígeno aumenta ¿alguien ha puesto eso? sí entonces claro tened en cuenta que en estas representaciones gráficas ya podemos intuir concepciones que tienen las personas acerca de cómo se realiza ese intercambio de gaseoso cómo se realiza la respiración en el caso de los garbanzos y ya veremos y de las plantas ¿no? vemos que tenemos diferentes hipótesis una vez que había expresado vuestra idea vuestra hipótesis ¿ahora qué hacemos? os cuento yo la verdad ¿cómo que sí? yo no os la voy a contar vosotros me deberíais demandar algo más ¿el qué? algo para que ¿qué? para que lo podamos medir lo que me tenéis que demandar Carlos son pruebas vamos a comprobar si nuestros garbanzos hacen algo o no hacen algo ¿sí? ¿cómo podríamos saber si nuestros garbanzos hacen ese intercambio o no? ¿midiendo el CO2? venga pero vamos a pensar un poco más concreto imaginaros que lo podemos hacer yo mido así el CO2 aquí y ya veo lo que hace el garbanzo ¿qué tengo que tener? aislado ¿por qué tenemos que aislarlo? para que se mantenga constante para asegurarme que lo que yo estoy midiendo es solo el intercambio de los garbanzos y no todo el intercambio de todos los seres vivos que estamos aquí ¿no? esto que estamos haciendo ¿cómo se llama? control de variables ¿vale? algo muy sencillito pero sí entonces bueno lo que vamos a hacer ahora yo he traído unos sensores de oxígeno y de dióxido de carbono entonces lo que vamos a intentar va a ser medir qué es lo que pasa con nuestro garbanzo y como bien habéis dicho no voy a medirlo así en general sino que vamos a utilizar un recipiente que a mí me asegure que los garbanzos están aislados ¿no? a ver ¿dónde está la otra bolsa? ahí vamos a utilizar esto que es como un un tupper pero que tiene dos agujeros ¿vale? en estos dos agujeros vamos a conectar dos sensores uno de oxígeno y otro de CO2 ¿algún voluntario o voluntaria que me ayude a preparar esto? y que además de fe de lo que estamos haciendo ¿cómo te llamabas? ¿cómo? José Luis ¿alguna voluntaria? venga vente para acá ¿cómo te llamas? José Luis Estela venga pues aquí tenemos más garbanzos cojo de aquellos si quieres sí de esos también vamos yo creo que con que echemos unos poquitos más así como la mitad de esos claro tened en cuenta que para asegurarnos bien de si pasa algo más vale yo creo que si está bien ¿vale? sí para asegurarnos esto lo vamos a utilizar para conectarlo al USB Marta estaba instalado aquí el programa ¿no? el oberlite sí venga por ahora uy José Luis cerramos la tapa Estela conectamos eso al USB del portátil y aquí tenemos los sensores tenemos que conectar a ver espérale uno de oxígeno sería este ese lo pone en el agujero que cierre bien y otro y otro de CO2 ah bueno espérate primero vamos a calibrarlo sácalo de ahí y esto lo tienes que conectar a eso exacto a ver una cosa para que nos vayáis siguiendo un poco desde ahí lo que vamos haciendo el de CO2 conecta ¿dónde está? este es el que ya tiene el de oxígeno de José Luis dáselo a Estela para que lo conecte bueno el programa que utilizamos que es un programa de descarga gratuita que es el mismo que utilizó Ruth ayer así que ya os sonará se llama loberlite ¿vale? y permite utilizar sensores de diferentes características aparte del de temperatura que utilizaste ya ayer que te permite medir datos en tiempo real pues también permite utilizar estos de CO2 y de oxígeno que ya podéis empezar a imaginar que otras utilidades pueden tener estos sensores ¿vale? entonces ¿qué pasa con estos sensores? el de oxígeno suele ir mejor ¿se me oye? el de oxígeno suele ir mejor pero el de CO2 el de CO2 hay veces que es muy sensible a la temperatura entonces si yo venía de más fresquito y lo he metido en esta sala pues a lo mejor está un poco sensible alguien tiene lo que voy a hacer ahora va a ser intentar calibrarlo lo ideal sería coger una muestra de aire de la calle que eso también es curioso cuando los alumnos van a coger aire lo venden de fuera cogiendo aire con un bote y cerrándolo y a ellos les gusta mucho ¿no? entonces lo cierran corriendo con un tapón que tenemos lo metemos en el sensor y le damos a calibrar como para que utilice esta muestra como de blanco ¿no? y luego ya se lo ponemos a medir lo que hacen los garbanzos si es que hacen algo el de oxígeno vemos que marca 21, algo ¿vale? que es lo que decíamos sabemos que esto siempre hay un error asociado igual que siempre hacemos cualquier tipo de medida y en el caso de esto alguien tiene un clip o algo que sea muy finito para meter aquí clip, horquilla a lo mejor yo tengo una horquilla imperdible ¿sí? ah mira, espera me deja un clip y yo creo que ya mira, mira ¿te vale? o ese es el... sí, pero es que no sé voy a intentarlo con el clip y si veo que no puedo intento con este así evito hacerlo en el agujerito ¿vale? venga, sacame un pincho perdona, es que se me ha olvidado traerme un clip quiero que yo os diga esto es pues el Luis Moreno total el del mago claro, esto supuestamente tiene que estar en torno a 380 ppm aprox bueno, se vuelve un poquito loco sobre todo por la temperatura pero... bueno, entonces los pondríamos aquí y lo que haríamos ahora sería pues darle al play igual que hiciste ayer con Ruth y a ver lo que pasa a ver si pasa algo y ahora dentro de un rato lo analizaremos os quiero preguntar ¿cuál es la concepción que habría detrás de algunas de las gráficas que hemos representado? por ejemplo esta que habéis representado en la que no hacen ningún intercambio está claro que lo que consideramos es que los garbanzos no respiran ¿no? los que habéis representado como que disminuye el oxígeno y aumenta el CO2 ¿qué pensáis? ¿qué hacen los garbanzos? que respiran ¿y cómo respiran? igual que nosotros y quienes hayan representado esto de esta otra forma ¿qué creen que hacen los garbanzos? primero ¿hacen algún intercambio? sí ¿cuál es el intercambio que hacen? ¿cómo respiran? ¿como nosotros? como las plantas ¿y cómo respiran las plantas? claro es que aquí estamos estamos hablando de respiración estamos hablando de fotosíntesis ¿de qué demonios estamos hablando? de los dos mezclados un balance pero ojo ¿mi garbanzo hace la fotosíntesis? claro necesitamos sol ¿y si yo tengo sol ¿el garbanzo puede hacer la fotosíntesis? ¿el garbanzo no? pero la planta sí entonces si representamos esto es que pensamos que el garbanzo hace una respiración pero inversa a la humana ¿no? que eso es bastante común también vale bueno a ver yo no sé si se va a apreciar bien pero lo que podemos hacer es darle ampliar esto hacer como un zoom y fijaros lo que está pasando ¿qué está pasando? claro tened en cuenta que es que esto va midiendo cada segundo y tiene que medir lo comentábamos antes pues la mezcla de gases que hay como dentro del sensor no es algo preciso ¿no? ¿pero qué parece que está pasando aquí? se va estabilizando ¿pero como quien respira? como yo como las personas ¿como las personas? ¿coincide eso con lo que pensábamos? en algunos casos sí en algunos casos no tanto entonces claro lo más interesante de todo esto una vez que hemos recogido las pruebas sobre esto en concreto sobre la respiración es iniciar la recogida de datos que resulta bastante curiosa y sobre todo ya detenernos y pensar ¿estos datos confirman lo que nosotros pensábamos? en algunos casos no en algunos casos sí y sobre todo ¿en qué aspecto los resultados no coinciden y ¿a qué creemos que se debe esta discrepancia? porque como decía antes detrás de nuestras representaciones hay un modelo mental que trata de explicar cómo funciona la respiración de nuestro garbanzo ¿de las plantas o sólo de los garbanzos? yo creo que de las plantas en general entonces como conclusiones bueno podríamos entonces volver a tratar de responder a la pregunta inicial ¿nuestro garbanzo es un ser vivo? parece que sí pero lo más importante ¿por qué? ¿seríamos capaces de dar una justificación de dar unos criterios que me permiten meter a mí al garbanzo en el saco de lo vivo unas características que son en general aplicables a los seres vivos ¿por qué un ser vivo un garbanzo? ¿por qué hace que funciones? la de nutrición que implica no solo alimentarse también respirar y más cosas reproducción la de relación además hemos visto que están hechos de células como todos los seres vivos ¿sí? al fin y al cabo lo que hemos estado trabajando a lo largo de esta sesión ha sido esto de las funciones vitales que sabemos que es tan habitual y tan recurrente a lo largo de la educación obligatoria de la enseñanza obligatoria se trabaja tanto en primaria como en secundaria esto que estamos construyendo es el modelo de ser vivo ¿vale? y podríamos ya trasladarlo a preguntas bueno vamos a plantear nuestra otra pregunta que también ha surgido en algunos de los grupos que era entonces ¿una célula humana es un ser vivo? ya tengo criterio una colonia de células dicen por aquí una célula glóbulo rojo ¿cumple estos criterios que hemos dicho? ¿se reproduce? ¿las células se reproducen? ¿las células se relacionan? ¿las células se nutren? están hechas de células son células ¿no? entonces sería un ser vivo sí, pero ¿qué me falta? ¿y un conjunto de células? ¿eso sí? ¿cualquier conjunto de células es un ser vivo? no ¿qué me falta? esa independencia de la que hablamos ese último criterio es que se tenga cierta autonomía ojo que con le de la autonomía siempre sale eh pero entonces una persona pues que está vegetal y que necesita que tal es un ser vivo todavía o una persona mayor que no es autónoma porque necesita de ayuda para poder sobrevivir y alimentarse y no sé qué ¿no sería un ser vivo? claro tenemos que tener cuidado con estos criterios son unos criterios generales igual que decíamos se reproducen entonces si yo no me puedo reproducir no soy un ser vivo que en general tengo las características para poder hacerlo ¿vale? sabemos que la biología es la ciencia de las excepciones aparte también lo comentábamos por aquí y que este es uno de los modelos digamos más complicado de definir puesto que todavía no está del todo claro esa diferencia entre lo que es la vida y lo que no ¿no? pero sí que podemos sobre todo yo creo que esta secuencia es interesante para todo ese proceso que se genera en medio de discusión de someter a crítica de ir buscando pruebas de basarme en cosas para poder llegar a una explicación y no simplemente porque me lo digan ¿no? lo podemos aplicar a otras cosas por ejemplo pregunta sobre venga examen pregunta sobre la respiración de las plantas las plantas perdón el estudio de la respiración nos muestra que las plantas y los animales siempre respiran consumiendo oxígeno y desprendiendo dióxido de carbono lo mismo de día que de noche b las plantas solo respiran por la noche c las plantas durante el día respiran al revés que los animales ya que para ello toman dióxido de carbono y desprenden oxígeno y detrás de esta pregunta que puede parecer sencilla hay una concepción alternativa que está súper arraigada porque tiene sentido porque nos la llevan metiendo desde pequeños asienten con la cabeza ¿cuál es esa concepción que solemos tener acerca de la respiración de las plantas? los de la habitación no sé qué que te quitan el aire que solo respiran por la noche bueno primero ¿cuál sería la respuesta correcta? la A y esto es algo muy importante tener en cuenta que nosotros hemos hecho esta medida y no es de noche y están respirando igual que nosotros y si lo hiciéramos de noche pasaría lo mismo las plantas respiran exactamente igual que los animales tanto de día como de noche siempre necesitan coger ese oxígeno y expulsar el CO2 ojo otra cosa es que durante el día pues las plantas vayan al súper se compren su comida y se la coman que está relacionado con eso que llamamos fotosíntesis y que da la casualidad que necesitan para fabricarse su alimento el carbono de ese CO2 ¿vale? pero si nos referimos a la respiración la respiración es a lo largo de todo el día por eso tiene sentido eso que decís que es como una especie de mito pero que todos estos mitos siempre están basados en una pequeña verdad científica y es la idea de que hay que sacar las plantas de la habitación por la noche porque nos quitan el oxígeno y nos podemos morir y tal ¿no? y es súper peligroso bueno es peligroso de verdad es verdad que las plantas respiran igual que nosotros y si por la noche no están haciendo la fotosíntesis no están generando ese oxígeno que expulsan ellas como producto de la fotosíntesis pero no le decimos a nuestros acompañantes vete de la habitación que me quitas el aire por la noche y me voy a morir ¿no? ¿vale? entonces eso también es interesante cuando hacemos dice esta ponencia tenías que hacérselo a los vegetarianos claro cuando terminamos con esto mucha gente que se echa la mano a la cabeza y los veganos Dios mío ahora no pueden comer garbanzos no pasa nada porque son seres vivos bueno pues mucho ojo con las concepciones o las dificultades asociadas a la respiración de las plantas porque muchas veces se tienen ideas pues directamente que las plantas no respiran o que la fotosíntesis es igual a una respiración inversa y no es que directamente son procesos diferentes o que las plantas también esto suele surgir que obtienen todo lo que necesitan de la raíz y que con la tierra ya pueden alimentarse y en realidad como que la base de lo que va a ser su estructura su materia orgánica lo necesario es el carbono del CO2 ¿no? bueno actividad de aplicación no sé si alguno soy agricultor o conocéis agricultores pero muchos agricultores pueden producir sus propias semillas cuando las cosechan de un año para otro entonces lo que hacen es tratar de preservarlas para poder sembrarla en el ciclo siguiente ¿cómo deberían almacenarlas para que no se mueran? porque claro hablamos de garbanzos pero estamos hablando de semillas en algún sitio que transpire venga algún sitio que esté ventilado ¿por qué? para que respiren porque hemos visto que necesitan oxígeno y necesitan expulsar CO2 más cosas ¿algo más? ¿alguna otra característica? seco ¿por qué seco? para evitar que germine porque puede reaccionar a ese estímulo y que diga hoy que este es mi momento vamos a salir ya y a germinar ¿no? y sin luz ¿y esto de la luz? ¿es relevante? es relevante a lo mejor en el sentido de que me evita el alcanzar temperaturas más tal porque podríamos también hacer otra comprobación de si las semillas germinan solo cuando tengo luz o también sin luz ¿no? se ocurre la forma imagino pues haciéndolo en un sitio tapado podremos plantearnoslo con los alumnos preguntar ¿qué creéis que va a pasar? y luego preguntarnos ¿por qué? ¿no? y si lo hacéis resulta que se germinan pero son diferentes ¿vale? y al final salen y salen muy distintas que las otras bueno entonces si os pongo la situación de que Carmen tiene una zalea y un gato en su cuarto y se va a acostar ¿cuál le sugerimos que saque por la noche? las dos cosas si no se muere el gato el gato le da calor y la planta no bueno volvemos a lo que decíamos antes ¿no? en realidad no es relevante lo que te puede quitar de oxígeno una plantita hombre si vives en una habitación que es algo un habitáculo súper pequeño cerra herméticamente un zulo con una selva dentro pues a lo mejor tienes que tener cuidado pero con plantas de porte normal no ¿vale? el gato consumiría un poco más pero tampoco algo preocupable si no echamos a nuestros compañeros tampoco echamos a los gatos ven a ver otro no sé si sabéis lo que es esto son silos los silos son lugares donde se almacenan pues gran cantidad de cereales y todo esto y ha habido bastantes noticias sobre la muerte que es bastante común por intoxicación gaseosa en estos lugares ¿por qué puede ocurrir esto? porque están mal ventilados ¿y qué pasa si están mal ventilados? pasan dos cosas lo que tenemos ahí dentro esos cereales esos garbanzos lo que sea son semillas hay una concentración muy alta de CO2 por lo que producen pero además ¿qué pasa? consumen el oxígeno que yo necesito para vivir ¿vale? entonces pues eso imaginaros toneladas y toneladas de semillas haciendo eso pues sí pueden crear ambientes que son peligrosos para nosotros ¿hemos aprendido algo? ¿se aprende algo con esta secuencia? ¿el qué? que los garbanzos son seres vivos y respiran pero con la excusa del garbanzo ¿se aprende algo más con esto? los criterios de los seres vivos un ser vivo tiene que cumplir eso que llamamos las funciones vitales que son la reproducción la relación y la nutrición ¿sí? ¿alguna otra cosa hemos aprendido? ¿hay otras cosas que a veces que pasan desapercibidas pero que son muy importantes hemos estado haciendo representaciones gráficas realizándolas e interpretando lo que piensan otras personas también gráficamente ¿alguna otra cosa hemos hecho? hemos trabajado en grupo hemos estado discutiendo hemos llegado a consenso o no pero hemos tratado de justificar y argumentar ¿más cosas? ¿más fuerte? hemos hecho hemos buscado pruebas hemos hecho experimentos y pensado en posibles diseños para comprobar otras cosas muy bien muy importante ¿algo más? hemos hecho controles de variables cuando estábamos pensando en cómo realizar este experimento y previo a las pruebas que habéis hecho vosotros reflexionar y expresión de ideas hemos expresado lo que nosotros pensamos que ocurre y el por qué ocurre eso y además lo hemos hecho gracias al abordar una pregunta que ojo ¿qué características tiene esta pregunta? que supone un reto porque parece que está claro pero no está claro del todo es algo cotidiano que tiene sentido para nosotros y nos sentimos con capacidad de poder responder a algo pero una pregunta un poco indirecta yo no he preguntado dime las funciones vitales porque así me la iba a decir todo de carrerilla ¿no? sino que lo hemos ido construyendo a partir de aplicarlo a un contexto cotidiano ¿vale? entonces todo esto que habéis dicho que hemos hecho es muy importante y sobre todo muy importante el no olvidar esa otra parte porque si hablamos de enseñanza aprendizaje competencial tenemos que considerar no solo los hechos las teorías los modelos sino también los procedimientos que hay de por medio el cómo construimos ese conocimiento científico es muy importante abordar una pregunta formular hipótesis o ideas discutirla buscar pruebas analizar resultados construir criterios y sobre todo tener en cuenta que si hablamos de aprendizaje activo participativo no solo estar haciendo cosas cacharreando es estar manteniendo activo esto y sintiéndote activo y partícipe porque tú estás comunicando y expresando tus ideas todo el rato ¿vale? dime secuencias de estas de otros temas sí que hay muchísimas muchísimas pues hay diferentes bancos nosotros tenemos el del proyecto sensosciencia que si nos lo pedís os lo podemos proporcionar no sé si Ruto dio algún enlace yo también lo pondría al final y luego hay diferentes proyectos Víctor ha participado que él hará su sesión dentro de un rato ha participado también en un montón de ellos Jordi Doménez que viene pasado mañana también y hay un montón de hecho trabajamos precisamente en diseñar secuencias de este tipo para poder poner en práctica trabajar contenidos que entran dentro del currículum de forma diferente así que sí y al final vamos podemos contactar con Marta y proporcionaros esas bases ¿vale? sí sí me preguntan por el software y los sensores a ver nosotros descubrimos estos sensores gracias a los compañeros del parque de la ciencia de Granada no sé si alguno lo conocéis ¿tú has trabajado con ellos? vale es que en el equipo educativo del parque de la ciencia son profesores de secundaria que tienen como una jornada partida entonces trabajan muchísimo de hecho nosotros hemos trabajado con ellos en formación de profesorados y ellos son los que hacen préstamos de estos sensores a los propios profesores a los centros para que los puedan utilizar nosotros a través del proyecto claro cuando hacemos esta formación vosotros me podríais decir María esto está muy guay aquí lo hemos pasado bien tal pero esto tú no lo haces con mis niños porque se revolucionan porque tal entonces nosotros de nuestro proyecto lo que decimos es vale si lo hacemos con tus niños y vamos a los centros a hacerlo claro tenemos la limitación geográfica de que estamos en Almería ¿no? entonces lo hacemos en centros de Almería pero imagino que puede ser posible el préstamo si no a través del parque de la ciencia de otras entidades que trabajan con esto son de Bernier es verdad que estos de CO2 y oxígeno son algo más caros pero los de temperatura son súper baratos y los de temperatura también da juego para utilizarlos en mogollón de secuencias incluso con los check temps si quieres estos son algo más caros pero no sé si hay fondos también en el centro necesita yo intento llevarme a los centros para que sean los niños los que midan pero también habéis visto que si no sé pedimos ayudantes tal si al final el recoger datos se está haciendo de forma común pero lo importante es todo lo que se ha generado antes para tener ganas de comprobar eso y ver que lo estamos comprobando no hace falta tener un sensor para cada niño o sea que os puedo proporcionar también el software es gratuito se llama lojarlite y es súper intuitivo bueno igual que os planteo no sé si lo preguntó Ruta ayer venga que ya vamos terminando que estamos todos cansados lo entiendo simplemente preguntaros además de reflexionar sobre qué hemos aprendido para nosotros es muy importante pararnos al final y preguntar también qué hemos sentido sabéis que cuando estamos hablando de disciplinas STEM suele existir una actitud bastante negativa tanto hacia la ciencia las matemáticas la tecnología entonces el ser consciente de que se puede aprender disfrutando y sintiendo otro tipo de emociones que no sean simplemente pues el aburrimiento o el rechazo es también importante por eso lo que solemos hacer nosotros es los resultados que os mostró Ruta ayer sobre las emociones que se habían sentido nosotros los recogemos haciendo una última actividad de reflexión esto mismo que os he preguntado que había aprendido que me habéis dicho la idea así suelta nosotros se las planteamos ya como en una especie de listado donde ellos simplemente tienen que decir cuánto sabía antes del tema y cuánto se después de manera que un poco sin querer queriendo son conscientes de ese conocimiento que han construido a lo largo de la secuencia y aquí es como que seguimos aprendiendo es como hacer una revisión final hostia es que al final hemos aprendido todo esto en una hora o en dos horas y además le preguntamos cómo se han sentido en cada momento cuando abordaban la pregunta tenían que expresar su idea aquí suelen salir emociones como visteis ayer que a lo mejor no son tan positivas a lo mejor sienten inseguridad como hemos sentido muchos y no pasa nada lo importante es que esa inseguridad no te bloquee y sobre todo que al final de la secuencia pues prime más la satisfacción la concentración y estas emociones más positivas que las negativas de hecho creemos que es necesario cierto grado de inseguridad y de insatisfacción por lo menos al principio para que la pregunta te enganche un poco ya sea esta ya sea la de representación de gráfica y pensamos que es necesario y que no debe ser preocupante pero si es verdad que si hacemos algo que está a nivel demasiado alejado del suyo y no se le ve sentido sí que se pondrían de manifiesto demasiadas emociones negativas que debería hacernos repensar un poco lo que estamos haciendo y nada más que hemos aprendido de tenernos también en todos y todas sabéis que hay muchas veces que en este tipo de disciplinas las chicas hay veces que sienten un poco menos de enganche como la llamamos nosotros que los chicos hay resultados sobre eso y hay veces que es importante prestar atención a la cuestión de género nosotros hasta ahora las secuencias que vamos haciendo los resultados que obtenemos no encontramos diferencias significativas entre un género y otro y conseguimos encontrar ambos sexos por igual pero a lo mejor tenemos que estar pendientes con nuestros alumnos y porque hay veces que pasa desapercibido para nosotros que siempre participan los chicos o que sin darte cuenta le dan mal la palabra a los chicos intentar regular un poco eso así que nada muchísimas gracias aquí os ponía algunas respuestas de lo que solían contestar en secundaria que es muy curioso lo asocian a los primeros criterios no son seres vivos porque tienen sentimientos porque necesitan comida y respiran pueden alimentarse beben respiran se mueven como los criterios que pueden ser algunos similares a los nuestros se van transformando para el final pues sí responder algo más similar a lo que queríamos cuál es el problema de si se aborda este contenido pues de forma un poco más tradicional pues que yo llego y te digo las funciones vitales son nutrición relacional y luego te pongo unos ejemplos y cuando hacemos eso pues en realidad se está trabajando la ciencia como algo acabado que yo me tengo que tragar y vomitar no engancha de ninguna de las maneras y se da una visión de la ciencia distorsionada no se está partiendo de preguntas ni los alumnos tienen la oportunidad de pensar y hablar y comprobar no le ven utilidad ¿vale? por eso lo que tratamos de hacer es un poco una enseñanza basada en la indagación y como herramienta para vosotros como profes hemos tratado de diseñar y para nosotros no solo esto desde el punto de vista del objetivo didáctico queremos enganchar y contextualizar que expresen ideas dotar de criterios la validación de ideas comparar datos reales con ideas personales evaluar tal sino también la secuencia instruccional es decir ¿qué tipo de actividades tenemos que plantear nosotros para lograr que pase eso? que esto responde a una enseñanza por competencias ¿no? pues generar una pregunta que enganche sobre fenómenos que sean investigables expresión de ideas o de hipótesis planificación de diseños etc todo esto lo queremos compartir con vosotros por si os resulte de utilidad igual que estar a vuestra disposición para lo que consideréis necesario muchísimas gracias por la asistencia y la participación yo me lo he pasado muy bien espero que vosotros también y nada y seguimos luego la sesión siguiente con Víctor aplausos 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 aplausos